Comprometidos con la recuperación económica de América Latina y el Caribe, el CELA ha estructurado un programa de trabajo para el año 2024 que contempla 47 actividades con las cuales se compromete a ofrecer resultados que generen valor agregado en lo que al diseño de políticas públicas se refiere, desde su rol articulador, capacitador y propositivo. En el área de recuperación económica se han diseñado 24 actividades enmarcadas en los programas de integración económica, facilitación del comercio, así como pequeña y mediana empresa. En el área de digitalización e infraestructura se han estructurado 8 actividades para el año 2024 en el marco del programa de transformación digital e infraestructura energética sustentable, mientras que en el área de desarrollo social se han definido 15 actividades en el marco de los programas desarrollo sostenible y resiliente, gestión integral del riesgo de desastres y cambio climático y el programa promoción de una visión integral de la movilidad humana. Se trata de 47 actividades planificadas en función de los desafíos actuales y las prioridades de nuestros estados miembros. Con su programa de trabajo, el CELA reitera su compromiso para contribuir a la superación de la crisis existente a través de una agenda novedosa que fortalezca las capacidades de los países de nuestra región y construya mejores políticas públicas en convergencia para la integración de América Latina y el Caribe.